Estamos en el palco de honor del Santiago Bernabéu porque hoy Tibú Courtois estrena en primicia su serie documental Courtois, La Vuelta del Número 1. Tibú, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso y qué esperas que la gente vea en el documental? Bueno, al final un poco es una mezcla entre yo desde niño hasta crecer a ganar la Champions en el Real Madrid, a todos mis pasos y al final también una mezcla con cómo ha sido mi recuperación y cómo es estar fuera y luchando y creo que al final tener un objetivo delante de ti y pensar en puedo jugar al final de temporada y voy a hacer todo para volver lo mejor que puedo y ese sacrificio y disciplina para llegar a eso creo que se demuestra en el documental y estoy feliz de poder enseñarlos. Pero pasa que pasa, pero mira que huele y más grande que él y mejor que siempre y estoy muy muy orgullosa de él, que es que trabaje muy muy duro cada día, también mentalmente, es mucho trabajo y estoy muy orgullosa de él, sí. Si hubieses que definir a Courtois con una palabra, ¿cuál sería? Es una leyenda, es una leyenda. Madrid solo tiene en su portería la leyenda, se han tenido a Casillas y ahora tienen a Courtois, es una leyenda. ¿Pero con quién te quedas, con Casillas o con Courtois? Con los dos, para mí, en mi corazón, en mi libro de campeones, los dos tienen un lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!